Hola que tal, sean bienvenidos a un video mas en diseño mecánico JC En el video de hoy vamos a hablar sobre las operaciones de ensamble dentro de Solidworks Vamos a ver que son las operaciones de ensamble y cual es la comparación de utilizar operaciones de ensamble a utilizar operaciones dentro de una pieza aquí en Solidworks Así que bueno, una vez habiendo dicho esto, comenzamos Muy bien, como lo comenté en el inicio del video, el día de hoy vamos a hablar sobre las operaciones de ensamble aquí dentro de Solidworks Para poder explicar mejor que son las operaciones de ensamble, vamos a abrir un ensamble de ejemplo Muy bien, pues tenemos aquí ya el ensamble que vamos a utilizar por el video de hoy Este ensamble ya lo hemos utilizado en videos anteriores Y aquí lo que vamos a hacer es explicar las operaciones de ensamble Las operaciones de ensamble básicamente son operaciones que nos sirven para poder hacer cortes directamente en un ensamble Y estos cortes, estas operaciones van a repercutir en las piezas que nosotros deseemos Por ejemplo, nosotros tenemos aquí esta placa Y yo esta placa no la quiero unir, ya no la quiero soldada Ahora la quiero atornillada Entonces aquí lo que necesito hacer es agregar tres barrenos O dos al menos Para poder unirla al marco Entonces estas piezas también deben de tener sus respectivos barrenos Para poder unirse con la placa Entonces básicamente esos barrenos repercuten sobre estas tres piezas Que son la placa y estos dos perfiles de mi marco Entonces aquí lo que podría hacer es abrir Primero abro la placa Hago los barrenos Y con respecto a esas medidas Tengo que yo ir a cada pieza A cada elemento del marco Y agregarle esos barrenos Tomando en cuenta esas medidas Entonces esto se puede parecer Puede ser algo tedioso En el caso a mi se me hace muy tedioso Eso También otra opción Es si la necesidad de irte a cada pieza por separado Editas la pieza desde el ensamble Y haces eso mismo Pero también No vaya Pues es tener que estar editando la pieza directamente Y blum blum Tampoco es opción Entonces aquí lo que podemos hacer Es utilizar una operación de ensamblaje Para poder realizar esos barrenos Esos dos, tres barrenos que necesitamos Con eso es más que Con eso Con esas operaciones de ensamble Nosotros lo podemos lograr Entonces para poder ir a las operaciones de ensamble Nos vamos a ir aquí a la pestaña de ensamblaje Y nos vamos a ir a operaciones de ensamblaje Al desplegar la pestaña Podemos ver todas las operaciones que tenemos Que es serie de taladro Asistente de taladro Taladro sencillo Extruir corte Corte de revolución Corte de barrido Redondeo Y chaflán Como pueden ver Todas las operaciones son de desbaste Son de corte No podemos Evidentemente No tenemos Habilitadas opciones de extrucción De crear De agregar material a una pieza Todo es Todo es desbaste Entonces aquí lo que vamos a hacer Es utilizar el asistente de taladro Y luego aquí En las propiedades Pues lo vamos a dejar en métrico En margen de tornillo Y el tamaño Lo vamos a mover a M10 Aquí Ya una vez que tenemos seleccionado esto Simplemente le damos en posiciones Y aquí vamos a posicionar Los barrenos Aquí vamos a agregar Vamos a agregar 4 Así Pero para podernos guiar Lo que vamos a hacer Es Vamos a medir Cuanto Esta distancia De nuestro perfil Esta distancia M10 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 Ok Entonces Aquí lo que vamos a hacer Es utilizando la herramienta de Equidistanciar Identidades Entidades Perdón Vamos a ponerla a 25 Utilizando la herramienta de equidistancia Vamos a Equidistanciar a 25 Y vamos a seleccionar Esta línea Esta lista Y esta otra Invertimos la dirección De equidistancia Y le damos Aceptar Ahora vamos a posicionar Nuestros barrenos Aquí Aquí Así Así Y luego vamos a agregar Ya nada más cotas La vamos a poner A 20 Y luego Este de aquí Lo vamos a poner A 30 Así Y luego vamos a sacar Otra Y aquí Lo vamos a meter En una ecuación Este va a ser Igual 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 A esta cota Y esta Y esta También Vamos a hacer Igual A este de aquí Así Ya por último Ya por último Nada más Hacemos Para construcciones Líneas Y Le damos En Aquí Nos vamos a ir Lo regresamos A A las configuraciones Del taladro Y Aquí nos va a aparecer Esta que se llama Alcance de operación Esto En este Alcance de operación Nosotros podemos Decidir Qué 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 piezas Qué elementos De mi ensamble Se van a ver Afectados Por La operación Que voy a agregar Aquí Viene Todos los componentes Entonces Todos los componentes Que A los que les afecte Este corte O por donde va a pasar Este corte Se van a ver Afectados O sea Si yo La condición final De mi taladro Es por todo Pues se va a ver Afectado La placa Se va a ver Afectado Este perfil Y se va a ver Afectado Este perfil Aquí no me afecta No De hecho Es lo que yo necesito Entonces yo lo puedo dejar En todos los componentes Pero si yo tuviera Aquí todavía Elementos por debajo Por ejemplo Otra placa Y esa placa Yo no necesito Que vaya perforada Yo aquí Lo que puedo hacer Es en vez de Deshabilitar El de todos los componentes Y darle en Componentes seleccionados Y aquí Asegurarnos Que no esté habilitada La casilla De selección automática Y ahora si Seleccionar los elementos Que queremos Que sufran este cambio Y luego Bueno Simplemente le damos Aceptar Y listo Miren Ya tenemos Nuestras operaciones Digo ya tenemos Nuestros barrenos Ya Sin necesidad De salir a cada pieza Sin editar La pieza Desde el ensamble Con el simple hecho De agregar la operación Directamente En el ensamble Fue más que suficiente Pero aquí Hay que tener en cuenta Algo Hay que tener mucho cuidado Si nosotros Abremos una pieza Cualquier pieza De estas Podemos ver Que no tiene La operación Y lo mismo Pasa con los perfiles Si yo abro Cualquier perfil Pues no va a tener Los cortes No va a tener Los barrenos ¿Por qué? Porque la propagación De esta operación No está habilitada No está indicada Entonces lo que debemos hacer Es editar La operación Y luego Aquí mismo En el alcance de operación Arriba de selección automática Tenemos otra casilla Que se llama Propagar operaciones a piezas A nosotros Le clic aquí Y cerramos Lo que sucedió fue Que la operación Se va a propagar Vaya Dentro de la pieza Eso quiere decir Que si yo abro La pieza por separado Podemos ver Que ya tenemos Aquí la operación Ya la tenemos Y aquí nos aparecen Estos símbolos Que ya los hemos visto antes Que quiere decir Que esta pieza Está referenciada Esta operación Está referenciada A otro elemento En este caso A un ensamble Está referenciada Al ensamble Entonces Cualquier modificación Que hagamos Dentro de un ensamble Se va a ver Va a afectar A la pieza A la operación De esta pieza Al hacer esta propagación Y lo mismo Con los perfiles Yo abro el perfil Y ya tenemos La operación Aquí abajo Y aquí también La abro Y listo Entonces Estas operaciones De ensamble Son bastante útiles Cuando se nos presentan Este tipo de cosas Cuando tenemos que Agregar algún barreno Que afecte A más de un elemento Dentro de un ensamble Pues es conveniente Utilizar estas herramientas Y asegurarnos De que se vaya a propagar Esta operación Dentro de las piezas Que se vean afectadas Esto nos va a permitir Tener un mejor control Todas las operaciones Y de que pues Nuestras piezas Vayan a tener Ahora si Todos los barrenos Todos los cortes Que nosotros necesitamos O consideramos Que sean convenientes ¿No? Además pues esto Esto nos da un plus Un toque más Habla bien de nosotros Como diseñadores Porque quiere decir Que sabemos utilizar Herramientas ya un poquito Más avanzadas Como las operaciones De ensamble Entonces Y es más rápido Nos ahorramos tiempo Vaya ¿Con cuánto tiempo Nos iba a llevar A abrir cada pieza Y estar haciendo la operación? Evidentemente Las tuvimos que abrir Pero nada más Para inspeccionar Que la operación Se propagó bien Desde el ensamble Pero ya no tuvimos Que modificar nada Entonces Esto pues nos ahorra Mucho tiempo Cuando son muchísimas piezas Y tenemos que Estar haciendo Agregando ya Los barrenos Para la tornillería Para desahogos De cables Etcétera Es una buena alternativa Ya que Ya no debemos Ya no debemos De preocuparnos De que si hacemos Una modificación En una pieza Pues tenemos Y el barreno Se cambia Pues tenemos que Acostar las demás piezas No, no Simplemente Desde el ensamble Nosotros controlamos todo Y reducimos El margen de error Entonces Pues así es como Nosotros Podemos utilizar Las operaciones De Operaciones de ensamble Aquí en Solidworks En próximos videos Pues vamos a A ver las demás operaciones Cómo Cómo las podemos Decer Pero es básicamente Lo mismo Y además Ya con el tema De la parametrización Este Este tipo de herramientas Este tipo de operaciones Nos sirven muchísimo Para parametrizar Ensamble Ensambles Que es lo que va a venir Posterior en esa serie De parametrización Vamos a ver Cómo parametrizar Ensambles Entonces Esta herramienta De estas operaciones De ensamble Pues nos sirven Para Precisamente Para eso Y bueno Pues esto sería todo Por el video de hoy Recuerda Si te gustó el video Dale like Compártelo Suscríbete Sígueme en todas las redes sociales De Diseño Mecánico JTC Recuerda Que estoy en Instagram En TikTok Y en Facebook Como Diseño Mecánico JTC Además También tenemos El número de Whatsapp De Diseño Mecánico JTC También recuerda Que tenemos Las asesorias Personalizadas Donde tú me puedes Contactar Para resolver Alguna duda O problema Que tengas Con algún diseño Mecánico Aquí en Solidworks Mándame un mensaje Y yo con mucho gusto Te ayudaré A resolver Las dudas O problema Que tengas Con tu diseño Mecánico En Solidworks Y bueno Nos vemos En el siguiente video Con más tutoriales Sobre diseño Mecánico En Solidworks Hasta luego